¡Crista! 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 ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Para! ¡Tengo miedo! ¡Bájame! ¡Bájame! ¡Ay! ¡Iba a llorar! ¡Bájame esa puerta ahí! ¡Cristina va a llorar! ¡Estoy cagado aquí! ¡No jodas! Bueno, ¿qué les pareció la experiencia de hoy? ¡Buenísima! 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 ¡No, se te ven las caras de... ¡Buenísima! ¡Cristina! ¡Buenísima! ¡Cristina! ¡Buenísima! ¿Cuánto cueres para el Ávila? ¡Cristina vino mañana! ¿Los domingo vienes? ¡Mira una estrella! ¡Vienen mis ojos! ¿Vienen todos o vienen unos ciertos o no? ¡Venimos los mismos! ¡Otro más! Unos piojos de que te vea arriba. ¡Qué feo! Un mes nos quedamos parados. Más abajo. La semana pasada se quedó parado. Porque había una persona que íbamos a mostrar en uno de los carros. Que estaba... ¡Ven allá! ¡Mira, mira, mira! Se entienden cosas feas. ¡Yo me quiero que me paren esta vaina y me lanzaré aquí! ¡Yo me quiero dar esta vaina! ¡Mira! Aquí se ve el humo. ¡No, vale! Que no hay que bajar. Hay que bajar por aquí así. Un puente. Un momentito. ¡Mira todo lo que pasamos nosotros! Bueno, vean, vean, vean. Vean, vean.